Fortnite otra vez nos vio la cara de idiotas pero esta vez las cosas son diferentes Y es que por fin la comunidad de Fortnite se dio cuenta de lo que realmente están haciendo Y ya basta Y es que desde que inició el 2024 Fortnite no deja de arruinar toda la temporada y todo Fortnite Empezando con que directamente ignoraron por completo la historia original del juego Hasta directamente dejar a un país prácticamente sin pavos ¿Por qué no te vas a la p*** a tu madre? Y estas son 20 nuevas cosas más odiadas de Fortnite actualmente Vamos a empezar con algo muy rápido Hace un par de días fue el 14 de febrero Y prácticamente todos los años sin excepción amigos Fortnite nos venía dando algunas recompensas en estas fechas Y es que por ejemplo chicos en el 2022 nos regalaron este emote Y también ese mismo año nos regalaron también este pico Lo cual se agradece un montón También en el capítulo número 1 muchos recuerdan que nos regalaron este emote de corazón alado Este estuvo disponible en la temporada número 7 Y la verdad es que es una de las mejores recompensas que Fortnite nos ha dado gratis Y bueno debido a todas estas recompensas de que Fortnite ya nos había regalado en algunas temporadas pasadas Pues muchas personas esperaban que este año iba a ser algo similar Al menos no un ala delta pero por lo menos un piquito o algo similar ¿no? Pues déjeme decirles que Fortnite nos dio pura a ver Literalmente ahora tenemos la tienda de objetos del 14 de febrero Y vemos el set El amor está en el aire El cual son cosas que teníamos que pagar Incluso está un pico que nosotros habíamos tenido gratis Y ahora te lo vende Fortnite Y más abajo tenemos al rey cariñoso Y otras dos cosas que tienes que pagar Y esto evidentemente ocasionó que muchas personas en la comunidad de Fortnite se enojasen Porque muchos jugadores de Fortnite y de hecho me incluyo No habíamos comprado regalo en lo absoluto Porque pensábamos que Fortnite iba a regalarnos algo Para que nosotros se lo regalemos a nuestro amigo o a nuestra novia Pero Fortnite nos regaló prácticamente un regalo invisible como mi novia Y de eso quería hablar Voy a revelar por primera vez en mucho tiempo Y única vez en el canal la identidad de mi novia No sé por qué a muchas personas les interesa esto Pero va a ser más adelante en el video El Fortnite Festival y Barbie Esto es algo que definitivamente tiene a la comunidad separada Pero yo voy a ser muy neutral en este aspecto Y es que muchísimas personas en la comunidad aman a Barbie Y otras personas evidentemente la odian Y creen que no debería de haber una colaboración con Barbie x Fortnite Pues amigos creo que nos guste o no nos guste Barbie es algo muy popular entre las niñas y algunos chicos Y es que como todos saben el año pasado salió la película de Barbie Sin embargo Fortnite decidió no hacer una colaboración con Mattel Ya que precisamente ellos estaban trabajando con Lego Que son empresas competencia Esto ocasionó que muchísimas de las personas Que querían que Barbie estuviera en Fortnite Se pusieran tristes Sin embargo todo cambió hace un par de semanas Que había en los archivos del juego Una canción que decía Barbie Gear de Aqua Y evidentemente chicos tú lees esto en los archivos del juego Y lo primero que piensas pues es un baile Y más con que hace prácticamente un par de semanas Se hizo viral este video En donde se pueden ver algunos militares de Estados Unidos Cantando la canción de Barbie Gear Como una forma de castigo Y amigos prácticamente todos en la comunidad de Fortnite Pensábamos que por fin íbamos a tener una colaboración con Barbie Aunque no haya metido su skin Pues por lo menos íbamos a tener un baile Lo cual se agradecía un montón Sin embargo Fortnite nos volvió a mentir Y todas las personas se desilusionaron Cuando en esta semana salió la canción de Barbie Gear Pero en Fortnite Festival Y tenías que comprarla por 500 pavos Hermano Fortnite me estás hablando en serio Creo que definitivamente por mucho que no te guste o te guste Barbie Es algo súper popular en la comunidad del mundo Y creo que definitivamente en este punto Le tengo que dar la razón a la comunidad de Fortnite Si no quieren sacar un skin de Barbie Pues por lo menos un bailecito No haría daño bro Pero ya que estamos hablando de Fortnite Festival Escucha lo siguiente Y es que por fin Fortnite acaba de confirmar Que van a salir por fin los sets de Lego Fortnite en la vida real Y esto es algo que la comunidad estaba esperando durante muchísimo tiempo Y es que como es posible de que Fortnite Lego saque un juego Pero no saque su set en la vida real Estos sets van a costar entre 30 dólares el más barato Hasta 130 el más caro Hermano odio ser pobre Pero ahora cuál es el problema y por qué esto está tan odiado en la comunidad Lego tiene planeado sacarlos en octubre de este año Hermano octubre Faltan como 200 días para que sea octubre ¿Me estás bromeando Lego? Estoy seguro que Fortnite X Lego va a dejar de ser popular en ese entonces Y es que como saben el próximo año tendría que salir GTA 6 Y evidentemente en octubre, noviembre y diciembre Van a ser las fechas en las que más filtraciones vamos a tener acerca del juego Y hablando de juegos tenemos que hablar un poco más acerca del juego de Fortnite O sea el gameplay Y es que chicos todos sabemos todo lo que tardaron en sacar la colaboración de las tortugas ninja Pero hermanos otra vez Fortnite nos decepcionó todos en la comunidad Y bueno voy a tratar de hablar lo más rápido posible acerca de todas las cosas odiadas de esta colaboración Porque la verdad es que son un montón Para empezar primero Las armas míticas Hermano no puede ser que estén tan chetadas estas cosas Es súper difícil Es rotundamente ridículo lo rápido que te llegan a matar amigo La comunidad de Fortnite está pidiendo a gritos que por lo menos le quiten un poquito de daño a estas cosas Imagínate que algunos jugadores semiprofesionales han estado ganando partidas Sin siquiera utilizar alguna otra arma que no sea esta Y ahora si continuamos hablando de estas armas míticas Tenemos que hablar otra cosa que la comunidad de Fortnite igual está súper enojada Y es que estas armas míticas que tenemos en el juego de Fortnite Básicamente son los mismos picos de cosméticos que nos venden aquí O sea del set de las tortugas ninja O sea todas las armas míticas son picos Pero sabes cuál es el problema de esto Pues hermano que Fortnite antes había confirmado que en teoría No iban a sacar cosméticos como armas míticas en el juego Y Fortnite dijo esto porque muchísimas personas estaban pidiendo los sables de lasers de Star Wars Que los metieran como si fueran picos en Fortnite Y Fortnite se negó precisamente porque según ellos iba a causar confusión entre los jugadores de Fortnite Pues hermanos una vez más Fortnite se contradice y nos ve la cara de estúpidos Y es que yo creo que los sables de lasers como picos Deben ser una de las cosas más queridas en la comunidad Y tú tienes idea de cuántos picos van a vender si sacan estos sables de luz en Fortnite Pero hermanos esto nos lleva a otra conclusión Y que también ha tenido muy molesta la comunidad de Fortnite estos últimos días Y es que como saben chicos la semana pasada Disney compró a Fortnite De hecho compró un 10% Y hermanos esto lo voy a explicar porque realmente me sorprenden muchos comentarios que ustedes dejaron Como por ejemplo Ebooks Disney solamente tiene un 10% En la empresa de Fortnite eso no es nada Bro estoy seguro que muchas personas de las que me ven son niños Chicos el 10% de la empresa de Epic Games es un montón de dinero Muy pocos inversores en una empresa pueden llegar a tener el 10% de una empresa porque es carísimo Y es por eso que se confirmaron bastantes colaboraciones que va a meter Disney Así es escuchaste bien hermano Y esto evidentemente hizo que toda la comunidad explotara y me incluyo Y es que Disney a lo único que le interesa es tu dinero hermanos Y cuál es el problema de esto chicos es que mata a los juegos Y algo similar pasó con Club Penguin Pero ¿sabes qué pasó con ese juego? Que bro se fue a la ruina Y todo porque Disney compró ese juego y empezó a meter unas actualizaciones Y empezó a meter más modos de pago cuando en realidad ese juego originalmente era completamente gratis Y eso ocasionó que tiempo después Disney tuviera que cerrar los servidores de ese juego Porque prácticamente nadie lo jugaba Ahora hablemos de las colaboraciones que posiblemente tengamos de Disney Es verdad vamos a tener unas colaboraciones muy buenas como por ejemplo los Monster Inc Más colaboraciones de los Avengers Colaboraciones como Toy Story Pero bro aquí hay un problema gigantesco Y es que últimamente Disney se ha estado envuelto en muchísimas polémicas acerca de sus colaboraciones Y su programa que tienen de reintegración a todas las personas Déjame te explico por qué Todos conocemos a la sirenita Esta sirenita que es como que la que prácticamente todos conocemos Pues hermanos en su película de la vida real pues la hicieron así Y pues como te darás cuenta es muy diferente a la que todos conocemos Y eso hizo enojar a muchísimas personas Por lo que muchos de la comunidad están realmente preocupados con el futuro de Fortnite Y es que si Disney empieza a tomar las decisiones acerca de Fortnite Esto se va a ir a la burger Imagínate tener una colaboración con Messi dirigida por Disney Bro Messi directamente va a lucir así ¿Estamos locos o qué? Seguimos teniendo algunos juegos exclusivos solamente en regiones Y es que se filtró hace un par de días esta imagen Que es una imagen sacada de Xbox Japón Y como podemos ver podemos ver algunas skins exclusivas Que en teoría solamente las van a tener en Japón Y aquí podemos ver también un auto completamente exclusivo Que solamente van a tener en Japón Y esto es algo que muchísimas personas ya habían estado hablando desde hace mucho tiempo Fortnite ¿Por qué haces esto? Eso es muy injusto para nosotros que estamos en México, en España o en Argentina Y es que Fortnite le da la posibilidad de comprar estas cosas exclusivas Y es que las únicas personas que se benefician de estas cosas exclusivas que ellos sacan Son los revendedores Y es que un revendedor compra esto para tiempo después venderlo en otra región Por ejemplo en España o México al triple de precio y ganar dinero Hermano eso es muy injusto, Fortnite deja de hacer eso Y si hablamos de otras regiones tenemos que hablar acerca de Argentina Porque si eres argentino y juegas en Xbox Hermanito lo siento mucho Pero Fortnite ya hace prácticamente una semana que los tiene sin poder comprar pavos Así es, ya que Fortnite deshabilitó por completo las compras en Argentina Y eso evidentemente tiene a todas las personas muy enojadas Porque imagínate que sale tu skin favorita que estuviste esperando durante mucho tiempo Y no puedes comprar pavos porque Epic Games no soluciona un error En teoría había un error con los paquetes de los pavos Y por eso Fortnite decidió eliminarlos Y ya pasó muchísimo tiempo y al parecer Fortnite no los va a regresar Y es que en la tienda de objetos hace un par de días Pudimos ver a los superhéroes de regreso en Fortnite Pero pues muchas personas de Argentina se quedaron sin poder comprarlos Porque no podían comprar pavos Las imágenes perdidas del capítulo número 3 Esto honestamente también a mí me molestó personalmente chicos Y es que hace unos días un dibujante ex empleado de Epic Games Publicó algunos archivos que él había estado haciendo A lo largo de su trayectoria en la empresa de Epic Games Y bueno pues como los tenía ahí arrumbados en su PC Decidió publicarlos en internet Tengan en cuenta chicos que todas estas imágenes son bastante viejas O sea son del capítulo número 3 Pero es super interesante ver todas estas imágenes y conceptos Que pudimos haber tenido en el capítulo número 3 Es que vean nada más esta imagen hermano Se ve hermoso Y tenemos por ejemplo esta isla que Fortnite nunca decidió meterla Sin embargo pues esta parte de la derecha si la metió Después tenemos esta otra imagen Y esta zona si la metió Fortnite Pero la metió de una forma muy diferente Y es que originalmente en el arte conceptual Teníamos estos rieles de la montaña rusa Que pasaban por la boca de este osito En esta otra imagen podemos ver como que una fábrica Y esta definitivamente si no la tuvimos en ningún sentido en Fortnite Pero la verdad es que hubiera estado buenísimo También quiero que presten atención con este skin Porque este skin tampoco salió en Fortnite Y por último tenemos lo que en mi opinión es la mejor de todas Que es este parque de diversiones abandonado Con una noria Con una araña mecánica en el medio Bro esta cosa es increíble Y normal que las personas de la comunidad en Fortnite Se enojen Porque teniendo tremendo talento en el equipo Lo único que hacen es meter basura en la tienda de objetos Por cierto hablando de la tienda de objetos Alguien de una vez por todas Puede sacar a The Weeknd en Fortnite Y es que hermano este tipo Es un ocupa de la tienda de objetos Es el típico bro que anda rentando una casa Y no paga la renta ¿Te quieres salir de una vez por favor? Alguien tiene que llamar a una policía Es impresionante bro El tipo ya tiene hasta un récord mundial De que es el objeto con más tiempo en la tienda de objetos Estoy seguro que hasta el mismísimo The Weeknd Ya debe estar harto que lo compren en Fortnite Bro pero en serio Esto también a mi me tiene más molesto Nada más llenan la tienda de objetos De más contaminación visual Ya saquen ese The Weeknd en la tienda por favor Fortnite haz algo Bananín en Fortnite Hermano parece que a Fortnite Ya hasta se le olvidó El lore de Fortnite Y es que al inicio de la temporada Teníamos muchas noticias Acerca de donde estuviera Bananín O sea directamente Epic Games hasta mandó a rellenar Algunas ciudades en la vida real Con carteles de Se busca Bananín Todos estábamos súper emocionados Con la historia de Fortnite Parecía que por fin a Fortnite Le estaba importando su historia otra vez Yo hice muchísimos videos Analizando todas las pistas Que teníamos de Bananín Pero Epic Games No metió nada Simplemente parece que se le olvidó Que tiene que seguir Con la historia original del juego Y se empezó a concentrar En el dinero otra vez Con otras colaboraciones Como las de las Tortugas Ninja Bro Imagínate que desde la actualización Pasada de Fortnite Tenemos unas misiones De colocar unos carteles De Bananín se busca Pero estas misiones Tienen un bug Que literalmente Para poder hacer estas misiones Te tienes que crear una nueva cuenta Y jugar en esa nueva cuenta Si no no te va a dejar jugar Pero estamos hablando chicos De que este error Lleva más de dos semanas Y Fortnite sigue sin arreglarlo Y se supone que es parte importante De la historia del juego Bro Realmente a Fortnite Ni siquiera le interesamos Como comunidad ¿O qué? Parece que solamente Nos ven con símbolos de dinero Y hablando de dinero Y hay una cosa súper importante Que quiero hablar ahora mismo Yo hace prácticamente Un par de días Activé la función De miembros del canal Y evidentemente Como se los dije Ayer fue 14 de febrero Y estamos en bancarrota Sin embargo Sorpresivamente Resulta que 6 personas Hicieron miembros En mi canal Y gané 8 dólares Con 71 centavos Y con eso Agarré una novia Y me fui a comprarle Una hamburguesa Para este 14 de febrero Así que como agradecimiento Por fin voy a revelar Quién es mi novia Que no entiendo Por qué hay muchas preguntas Acerca de eso Pero es que en serio En mi Instagram Me preguntan todos los días Así que para agradecer A todos los miembros del canal Esta chica que están viendo aquí No es mi novia Esta es mi ex Y la realidad amigos Es que esta Si es mi novia Esta sí que es mi novia A ver déjame la veo bien Ah no 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 Esta también es mi ex No 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 Ahora en serio Esta es mi novia chicos Pero si quieres conocer a mi novia Que es la única vez Que la voy a mostrar Y no la voy a mostrar nunca más Solamente lo voy a hacer Por especial 14 de febrero En la pestaña de comunidad Voy a dejar una foto De nosotros juntos Exclusivamente Para los miembros del canal Realmente les agradezco A todos los que se hicieron miembros Y esta es mi pequeña manera De decirles gracias Por ayudarme Ahora si quieres conocer 20 cosas Que no te diste cuenta De esta actualización De la que hablamos Dale click a este video Porque tenemos unas cosas Que estoy seguro Que no conoces